El Club Masmaromas de Coatzacoalcos se alista para participar en el Campeonato Estatal de Gimnasia Artística Femenil 2024 con sede en Veracruz Puerto. Un grupo de ocho gimnastas que van del nivel 2 al 6, trabajan en el centro a cargo del director Efraín Ramírez, quien señaló que atrás una larga preparación, el equipo está en condiciones para afrontar la edición, convocada por la Asociación Veracruzana de Gimnasia. Tenemos un equipo competitivo, pues estamos formando atletas, no buscamos ahorita realmente irnos a los primeros lugares, sino la formación, el aprendizaje y la experiencia para los atletas. Trabajando sobre eso, puliendo ya, pues estamos en los últimos días ya para la competencia, para enfrentar el campeonato y estamos puliendo nada más detalles para enfrentar el campeonato. Darín Cazárate y Evaluna Lara, alumnas de la agrupación que debutará en este tipo de certámenes, comentaron que buscarán superar de manera positiva el evento, que congregará a escuelas de toda la entidad. Siempre en los entrenamientos, pues preparo mis rutinas para cada vez mejorarlas y poder estar cada vez más lista para ir a competir. Pues espero que me vaya bien, porque estoy entrenando mucho y para eso son los entrenamientos. Si me equivoco aquí, en la competencia, espero que no pase y espero que pueda llegar a poder un lugar alto. En los entrenamientos, las que vamos a competir, venimos en la mañana para hacer entrenamiento extra y en la mañana hacemos viga y suelo. Y en la tarde hacemos barra, viga y salto. La competencia se realizará del 25 al 28 de abril. Enrique Martínez, RTV. Más aportes. La competencia se realizará del 25 al 28 de abril.